Coalición por Melilla ha valorado este lunes la decisión del Gobierno local, según han dicho, de destituir al interventor por el descontento existente con su trabajo. Para la formación esta decisión es esperpéntica y asegura que no es lógico que se utilicen argumentos tan subjetivos. Evidentemente, cuando tú estás hablando de alguien que es el encargado de fiscalizar los más de 200 millones de euros de presupuesto que tenemos en la ciudad autónoma de Melilla, que se le cese en base al descontento que pueda haber en cuanto a su gestión, pues no nos parece ni mínimamente lógico. Tendría que haber argumentos de mayor peso, tendría que haber algún tipo de informe. Hombre, evidentemente nos estamos encontrando con que este señor ha parado muchísimas cuestiones o ha obligado a las consejerías a actuar de otra forma, a actuar con mayor transparencia, a justificar mucho más el destino del dinero y muchísimas cuestiones que parece ser que a miembros del Gobierno no les gusta que se les esté fiscalizando de esta forma. Según los CPMistas, el Gobierno local está buscando a alguien que haga las cosas a su gusto y lo que deben hacer es acostumbrarse a funcionar de otra manera para no retrasar los expedientes como ha venido ocurriendo. Para Al-Mansuri la situación es aún peor si se tiene en cuenta que hace unas semanas la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas aprobaba crear la figura de un viceinterventor y esta plaza aún no ha sido cubierta.